¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este es algo un poco distinto a lo que he estado haciendo. El día de hoy les voy a hacer un review de algo que pedí por internet. Es un artefacto que es un poco especial para el maquillarse o al maquillar. Y pues nada, vamos a ver qué trae esta fina lejita. Pues, a darle. Voy a girarlo a lo que trae la información de shipping acá. Voy a quitar esto. Vale. A ver. ¿Está mejor? Aquí. Aquí. Esto me va a servir, no para grabar, porque para grabar yo, o para maquillarme acá, yo ya tengo una. Pero, me va a servir para un proyecto que tengo en proceso, que está en camino, por decirlo así. Ay, Dios mío. De hecho, todavía tengo que pedir otra, porque voy a necesitar dos. Bueno, y esto viene así. A ver. A ver. Así. Acá viene algo así. Vamos a ver. Acá yo supo. Bien. Esto lo sé de esta manera. Trae un estuche. Está bueno. Se ve bien. Vamos a ver qué hay acá. Uuuu. Es un arito de luz. Que tire. Es un arito de luz. Es un arito de luz. Y trae estas bombitas. Uy, me da un poco. Miren así. Está nice. Está gigante. Es de... 18 pulgadas. Si no mal recuerdo. Creo que sí. A ver. Miren. ¿Dónde dice? No dice. Pero sí. Si yo recuerdo, es de 18 pulgadas. Me voy a dejar a un lado. ¿Sabes qué más? Bien. Un control. Un control. Este que es el cable. Y... Esto. Es un soporte. Vamos a tratar de armar. Acá en esta cajita. Viene el cable. Se va a la corriente. El control. En esta cajita. Viene... Ah, ya. Acá viene. El trípode. El trípode. El trípode. El juz. Ok. ¿Cómo se usa? Eso se ve. No, porque no sé. Ah, ya. Ok. 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 Sí. Es así. Ay Dios. Este es para aflojar o ajustar el trípode en la parte de abajo. Es lo que lo va a sostener. Lo voy a apretar. Lo quiero así. Sí. Pero les voy a decir un detalle. No trae... No trae manual de uso. No trae manual. No trae nada. Bien así nada más. Esto. Ahí está apretado. Lo vamos a poner aquí. Lo ven. Lo ven. Bueno, este venía aquí. Trae también este soporte que es para teléfonos. Viene así. Lo puedes colocar así y mover esto. Así. Y trae para ajustarlo. En medio de la lámpara. Ok, aquí. Ya que agarramos la lámpara. Ok. Esto es para poner la dirección de la lámpara. Si la queremos así o así. La vamos a poner así. Vamos a ajustar. Esto ya se mueve. Aquí no va. Ok. Sí va así. Listo. Ahora... Vamos a conectar la corriente. Ok. Esto va... Déjenme... Aquí. Creo que tiene más. Vamos a ver. No traigo... No traigo ni un manual ni nada. Pero no sé si se puede conectar así nada más. No tiene 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 más. Sí, sí, para que no. Sí, está fuerte. Bueno. Para que guachen un poco. En esta parte, este es para encender. Ahí está apagado. Si deseamos, se enciende y aumenta la potencia de la luz. Y de este lado cambia de cálido a templado. Muy nice, ¿eh? Justo un tono. Está guay. Pues esta es la nueva lámpara. Es para un proyecto que viene en camino. Como pueden ver, también me la recomiendo. Y en la cajita de descripción les voy a dejar el link en qué página de Mercado Libre la compré. Súper garantizado, me llegó en aproximadamente tres días. Y pues nada, no tuve problemas con el envío. Viene súper bien. Lo único que sí, una observación es que no trae manual de instalación. Ah, aparte, se me olvidó, se me olvidó esta cosita. Trae este. Que se conecta directamente con la cámara. Y lo puedes controlar desde acá para tomar una foto. Y para un flash así. Y que yo sepa, tal vez, que este chiliquito sí trae manual. Sí, está bien. Ok, solo sirve para fotos. No sirve para otra cosa. Se puede conectar a iOS, o sea, productos de Apple, o para Android y para la cámara. Pero no, no sirve para establecer la luz. Para eso trae este otro. La verdad es que se los recomiendo. Está buenísimo, me encantó. ¡Oh, trae modo nocturno! ¡Wow! A ver, mira. Está alto. Y si le pican este botoncito naranja que está acá. Baja. Y queda nice. Una luz muy tenue, muy bajita. Está lindo. Está lindísimo. Sí, es de 18 pulgadas. Confirmando lo que dije. Trae control por Bluetooth. Salió $2,000 pesos. Trae estuche, trae dos controles. Ah, y este sirve para colocar el teléfono acá. ¿Ya? Queda ahí, coloca tu teléfono y te sirve la luz de... Así. Queda ahí. Ponos tu teléfono, grabas todas tus fotos y todo. Y no pasa nada. O sea, te sirve hasta para el teléfono. Está buenísimo. Me encantó. Se los recomiendo. Abajo les dejo el link. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Esto es algo distinto. Y próximamente les estaré hablando de un proyecto que se viene. Está buenísimo. Y estamos muy cerca de empezar a poner en marcha todo. Así que nada. Gracias por ver este video. Les mando muchísima buena vibra. Y chao.